Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asashi. Voy a hacer medicina alternativa japonesa toda Latinoamérica y todas las personas hablan español, todo el mundo también. Suscríbete a mi canal de YouTube primero porque yo puedo compartirles mis felices conocimientos, mis técnicas para prevenir su dolor y su molestia para hacer mantenimiento, prevención, su salud y su belleza. Y ya ustedes saben, ¿me conocen? Me das dedo gordito y me gusta. Por favor. Este video es... mucha gente, todas las personas les gusta linfático, ¿verdad? Creo que has escuchado linfático. Si conoces linfático, linfático es un líquido de parte de sangre. ¿Sí? Están circulando en nuestro cuerpo como... muy simple para explicar, es quitar basura de nuestro cuerpo. ¿Saben? Es más simple. Entonces, linfático, ¿sí? Mala circulo de linfático, hinchada también. Y otro es en cansancio, oxidación, inflamación, más fácil. ¿Sí? Imagínate ese... Si tú estás lavando mano con agua sucia, estás bañando con agua sucia, ¿cómo van a hacer? Lo van a limpiar, ¿verdad? Entonces, tenemos que limpiar, tenemos que circular linfático para que tengan buena condición. ¿Está bien? Y yo enseñé muchas técnicas, hay varias videos para dorenaje linfático, técnicas de dorenaje linfático, estómago, los pies, cuerpos. Pero, tema de este video es... respiración del linfático. Esta, interesante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, otra vez. Perdón, voy a hablar bien. En respiración del linfático, aplicamos abdominales. ¿Sí? Los órganos son muy importantes para el sistema inmunológico, digestión y todos los... hasta efectos de las hormonas del cerebro central también tienen efecto. Entonces, aquí es el centro de linfático. Entonces, con respiración, aplicamos para relajar esta zona de linfático para activar los órganos. Así es. ¿Suena bien, verdad? Especial. Un minuto, dos minutos, si se puede. Un minuto, cinco minutos o diez minutos, como dos, tres veces al día, ideal. Pero yo entiendo, usted está ocupado, ocupada y no tiene tiempo, ¿sí? Entonces, primero puede empezar como tres minutos o mínimo un minuto. Ahorita hacemos tres minutos de ejercicio y haces la mañana, en la tarde, en la noche. Si se puede, ponga una alarma con tu celular, cinco minutos, diez minutos, haces este ejercicio para que el fluido, líquido de linfático para activar los órganos. ¿Está bien? Es muy simple y muy fácil. Primero voy a explicarles rapidísimo y hacemos juntos tres minutos. Voy a explicar. Primero punto es, tiene que costar plano. Ideal o, yo te recomiendo, sin almohada. Para que fluido, circulación, bien. ¿Sí? Y mano, así. Diez segundos o quince segundos calienta. ¿Ok? Y directamente ponga arriba del ombligo, se calienta. ¿Ok? Y respirar desde nariz. Y respirando, inflama el estómago. Como así. ¿Está bien? Yo no soy gordita, ¿eh? Es el inflama. Así. Es como la gente están haciendo artes marciales, entienden. Desde dentro, pujando afuera. ¿Sí? Y después. Así. Respirar desde nariz. Y exhalar desde boca. Ideal. O yo te recomiendo, exhalar la boca. O. ¿Está bien? Así hacemos tres minutos. Empezamos. Primero calentamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Hacemos tres minutos. Ok. Respirar. Exhalar. 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 Velocidad está bien como tú quieres. Pero. Más que posible, más lento. Exhalar. 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 Esto es tu mago. te sientes caliente mi asiento estoy sudando te sientes caliente me quitas todo el aire 3 minutos se ve si se siente así es ahorita como siento como hasta mareo ¿entiendes? así fluye como y siento así es perdón si te sientes como fuerte está bien como puede hacer un minuto descanso un minuto descanso pero yo te recomiendo muy lento muy ligero inflama inflama flojo esta se siente fluido ahorita como siento como como se dice frío caliente siento como tal vez sudación están haciendo frío pero entro como caliente dentro así es así es pero se quitó tensión de músculos de como contracturas espalda hasta los pies como entienden como sin querer nosotros estábamos haciendo tensión como para nosotros era normal pero estaba haciendo un poquito como y ya ahorita como se quitó como contractura tensión ansiosa nerviosa desde profundo espero que así te sientes por favor ese tratase ese ejercicio la mañana y la tarde en la noche como ahorita yo te dije se siente como ahorita como mareo también se siente incómodo puede empezar desde un minuto si te sientes incómodo incómoda pues por favor escústate 5 minutos 10 minutos se calma ese como tenía muchos contractura y muchos tensión entro ahorita frujo fluido todo por eso ahorita te sientes hasta a mí también entonces por favor de ese descanso si te sientes un poquito como mareo frío calor y ¿sí? por favor este video hasta el final obvio te voy a enseñar un ejercicio tip es otra vez costado está bien costado y ahorita levanta rodilla y tocas estómago con así como corazón de arriba y tocas estómago y te sientes como piquetitos por ejemplo ahorita yo tengo piquetitos aquí aquí está a veces este en flecha a veces así pero aquí ahorita yo tengo apretando lento como y hunda como y frujo respiras como cinco o seis veces y otra vez buscas un lugar por ejemplo ahorita tengo aquí y otra vez eso haces antes de dormir quitar tensión quitar irritación del intestino para que dormir más profundo y descansa más y eso ayuda para recuperar tu cansancio de ardilla y con este ejercicio de respiración de linfático círculo más van a tener más efecto ¿está bien? entonces muchísimas gracias tuviste este video final de final yo quiero ayudarte desde muy muy profundo de tu cuerpo para sentirse feliz menos dolor siempre teniendo su asmo en su cuerpo y su mente ¿haces medicina alternativa japonesa? muchísimas gracias 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 FAMILIAS no 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 ¡Suscríbete al canal!